FAMAR Hola, soy Carmen Ramírez, desde FAMAR vamos a realizar en la noche de los investigadores un taller titulado mucho más que plantas marinas y algas y las personas que participen pueden identificar diferentes especies tanto de FAMAR, marinas como de algas y también realizaremos un par de experimentos extraremos pigmentos fotosintéticos de las plantas y de las algas y por otro lado veremos también la fotosíntesis que hace